Dios te dice hoy. Amado hijo, es tiempo de dar gracias. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Colosenses capítulo 3, versos 15 al 17. Dios en su palabra nos recuerda que una de las maneras de honrar su nombre es con acción de gracias. Pablo en una de sus cartas nos alerta diciendo, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. La gratitud que brota genuinamente del corazón muestra honor y respeto a Dios y despeja el camino para vivir una vida de obediencia que agrada al Padre. Esa es la actitud que abre la puerta para recibir el regalo de la salvación y la vida eterna. Mientras más nos llenamos de Cristo y de su paz, más crece nuestro agradecimiento. Al llenar el corazón con la palabra de Dios, nuestra perspectiva en la vida cambia. Vemos las cosas como Dios las ve, hacemos todo para su gloria y nuestros corazones rebosan de gratitud, contagiando a los que nos rodean. Mucho más en esta temporada, donde por su gracia hemos podido gustar y ver la bondad de nuestro amado Señor a lo largo de todo este año. Te aseguro que no hay una actitud más victoriosa y triunfante que la de dar gracias a Dios por todo, no sólo por las cosas buenas que sucedieron, también por las dificultades y los procesos. Despide este año con palabras de gratitud y comienza el año nuevo rebosante de gozo y de esperanza. No te imaginas cuánto ama Dios, que sus hijos puedan reconocer su grandeza aún en los más pequeños detalles y correspondan a su gran amor y a su infinita misericordia, viviendo conforme a sus instrucciones y obedeciendo sus mandamientos, reflejando su amor y dando testimonio de lo que su gracia inagotable puede hacer. Recuerda siempre que con Cristo eres más que vencedor. Él ha preparado una mesa de gracia para que te sientes en ella en presencia de tus angustiadores. Pueden levantarse gigantes intentando desanimarte y derribarte, pero Dios dijo que pelearía por ti para que tú estuvieses tranquilo. Por lo tanto, comienza este nuevo año haciendo memoria de todas aquellas veces en las que su mano poderosa intervino a tu favor. En todas aquellas veces en las que su mano te sostuvo fuerte cuando sentiste que resbalabas y caías. Practica el mismo ejercicio del salmista diariamente. Vamos, intenta enumerar sus bondades y beneficios para contigo y así descubrirás que no te alcanzaría la vida entera para hablar de todos ellos, pues su amor es infinito y su bondad va de generación en generación. Así que prepárate para que en este nuevo año las bendiciones te alcancen. Prepárate para gustar y ver cuán bueno y cuán maravilloso es tu señor. No tengas miedo de lo que ha de venir, pues mientras permanezcas unido a él, como el pámpano a la vid, florecerás y darás fruto abundante y permanente. Tomemos un momento para examinarnos y darnos cuenta que muchas veces lo que más prevalece en nuestra manera de pensar, hablar o tomar decisiones es la queja y el negativismo. Y poco a poco, cómo esta actitud está afectando todas las áreas de nuestra vida y a cada una de las personas que nos rodea. No obstante, el camino correcto va más allá de simplemente una oración de gratitud. Lo que Dios desea de nosotros es que tengamos una vida de gratitud. La gran diferencia entre estas dos radica en que una oración pueden ser sólo palabras, pero una vida de gratitud nace de un corazón agradecido, pero sobre todo de un corazón que se ha convencido de quién es su Dios y está profundamente convencido de la veracidad de cada una de sus promesas. Estoy seguro de que lo mejor está por venir, así que prepárate porque algo grande va a suceder. Prepara el terreno de tu corazón a través de la gratitud y la honra. Desecha toda ingratitud y toda tendencia a olvidar las bondades de aquel que tanto te ha amado. Gózate en lo que viene y siempre mantén la actitud de un pequeño que no deja de sorprenderse con los más mínimos detalles. Oremos. Mi amado Padre Celestial, tengo mi corazón rebosante de gozo y de plenitud. Sin duda, nada se compara a mi amistad contigo. No hay nada que me llene más de seguridad y de confianza saber que tú eres mi Padre bueno y que superas por mucho mis temores y mis limitaciones. Quiero pedir, amado Señor, en este día que extiendas tu poderosa mano de bondad sobre mi vida. Inclina tu oído en este día porque hay mucho por lo que quiero darte gracias. Hoy no vengo a pedir todo lo contrario, mi amado Señor. He venido a darte lo mejor de mi vida, a reconocer que todo lo que soy y todo lo que tengo es de ti, por ti y para ti. Tu palabra dice en el libro de Salmos capítulo 50 verso 23, quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Luego añades en Filipenses capítulo 4 verso 6, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí puedo comprender que la gratitud es más que un acto. También es un arma de guerra y cobertura contra las acechanzas de nuestro adversario. Amado Dios, me siento profundamente agradecido por tu maravillosa presencia en mi vida. Porque no importa donde yo vaya, tú me has sostenido de tu mano. Aun cuando tropiezo, jamás has venido a acusarme, sino que siempre me has ayudado a levantarme. Gracias, porque desde que llegaste a mi vida, todo a mi alrededor se transformó. Y aun los tiempos difíciles han sido solo oportunidades en donde siempre todo termina obrando para bien. Porque tú, mi amado Señor, siempre manifiestas tu gloria. Gracias por cuidar en todo tiempo mi corazón. Y aun cuando por las malas decisiones tomadas he sido herido, tú siempre me has tomado en tus brazos y jamás me has juzgado. Siempre has estado aquí para consolarme, para abrazarme y para llenar mi vida de esperanza. En verdad me siento afortunado y ahora mismo puedo reconocer que son más las razones para agradecer que las situaciones por las que deba quejarme. Porque aun en medio de ellas sé que tú me darás la victoria. Amado Rey, te pido que quites de mí todo velo que me impide ver tu bondad y cada una de tus bendiciones. Permíteme ver más allá de mi situación actual y entender que todo, si lo vivo contigo, obrará para bien y tendrá propósito. En este tiempo donde el ocaso de este año está llegando a su final, quiero pedirte mi buen Padre Santo que me enseñes a enfocarme en lo más importante que es agradarte a ti, vivir para ti y hacer lo que a ti te agrada. Tu palabra dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Quiero ser consciente de aquello que me has entregado y estás a punto de entregarme para honrarte con sabiduría y con discernimiento. Señor, con toda la fuerza de mi corazón te pido, mi amado Señor, por favor ayúdame a recordar tus promesas y a declararlas sobre mi vida en momentos de tribulación. Enséñame que la gratitud trabaje en mi fe para creer por un futuro mejor para mí, mi familia y los que me rodean. Te doy gracias porque has sido fiel, porque eres el mismo ayer y hoy y lo serás siempre. Gracias Jesús por poner mi mirada en lo correcto y por todas las promesas que tienes para mí. De ahora en adelante, Señor, decido transformar mis preocupaciones y angustias en oración, sabiendo que tú tienes cuidado de mí y yo podré siempre estar tranquilo. Decido también empezar a enfocarme en todas las maravillosas bendiciones que tú me has dado, porque reconozco que son incontables las bendiciones que día a día derrama sobre mi vida y por las cuales me siento inmensamente agradecido. Te exalto y bendigo tu nombre porque eres digno de todo honor, gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, qué gran gozo nos da que hayas compartido estos minutos junto a nosotros. ¿Te gustó este mensaje? Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. A continuación, te dejo un mensaje muy especial que renovará tu fe y te dará la confianza necesaria para continuar. Bendiciones. 365 devocionales para experimentar milagros cada día. Un libro que te ayudará a iniciar cada día de este 2023 bajo la bendición del Rey del Universo.